Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Bray y chicos estamos nuevamente en Homún Ustedes saben que este es un lugar que me encanta de Yucatán y en esta oportunidad chicos estamos de guía de turismo Eso me encanta porque chicos vino una amiga con su familia desde Ciudad de México Y yo me puse a pensar, si viene mi amiga con su familia, un lugar que esté bonito, que sea una super opción en Homún Sin duda alguna sería la hacienda Campepén, que es donde nos encontramos ahorita Y chicos, bienvenidos a esta nueva aventura Les presento a mi amiga Lu Hola Por acá está la mamá de Lu Hola Por acá la suegra de Lu Hola mamá de Ricardo Hola mamá de Ricardo Y nuestro amigo fiel Josmar Hola Bienvenidos a la hacienda Campepén Oigan Ya estamos por acá adentro de, como tal, la estructura de la hacienda Y chicos, o sea, este es mi lugar favorito Porque es así una hacienda abandonada Ustedes saben que yo amo los lugares así antiguos Esto me encanta, o sea, ver el piso, que esto acá sigue Me encanta El árbol este precioso en la ventana Amamos Pero, ¿qué le estará pareciendo esto a mis amigos? Algo que me encanta de esta hacienda Es que tienen un pequeño altar a los aluches Y bueno, ya por ahí lo están viendo Y chicos, yo amo Porque yo les cuento como que lo poco que yo sé Ustedes saben que yo soy venezolana No soy yucateca Pero, como que mis pequeñas experiencias O lo que ustedes me han contado Ya yo los voy compartiendo con ellas Que son de Ciudad de México Y obviamente como que Yo creo que allá No conocen a los aluches Bueno, no conocen a los aluches Y no sé, me encanta Ya yo me siento guía de turismo Algo que acaba de decir Josmar Y es súper real Qué bueno que estamos en invierno Porque no hace como que tanto calor Estamos haciendo ahorita el trayecto a pie Estamos por acá Está todo súper bien señalizado Pero es que yo no sé andar en bicicleta Ustedes lo saben Pero el trayecto se puede hacer En tal caso en bicicleta Se puede rentar adicional Y bueno, ustedes ya eligen Ahí me gusta caminando Porque no sé Pero también porque Yo voy viendo Voy hablando Voy charlando Pero ahorita Que no está haciendo tanto calor Maravilloso Cuando hace el calorón Agarren su bicicleta Ya descubrimos una viborita Como así de ladrita Miren, el recorrido está súper bien señalado Ahora vamos a ir Para acá Y este lugar es súper súper interesante Ya les voy a explicar mejor Creo que me voy a quitar los lentes mejor Porque ya con el resplandor no me ven Hola Bueno, este lugar Estáis que chicos Esta hacienda tiene de todo Y eso me encanta Pero en este lugar En su interior Bueno, este es un cenote Primero No nos podemos bañar ¿Por qué? Porque en su interior Hay dos cosas maravillosas Primero En el agua Todavía quedan Algunas ofrendas Que hicieron los mayas En sus épocas Y segundo Podemos ver algunas manos Manos Podemos ver algunas manos Todavía plasmadas Hay más Bueno, ya va Cuando yo digo algunas Ustedes pensarán Bueno, unas 10 Unas 15 No Hay aproximadamente 100 manos Marcadas en todas las paredes De este cenote Porque aquí anteriormente Se hacían rituales Y chicos Amo 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 con locura Conocer un poco más de la historia De los mayas Me encanta Ustedes saben que yo soy señorita Me encanta lo de la historia O sea, esas cosas así que pasan Hace mucho tiempo Y como que no las puedo ir todavía Ay, como que observar Como que puedo ver una pirámide No es como que te cuenten De que aquí pasó No Yo todavía lo puedo ver Y eso me encanta Así que bueno Vamos a ver qué dicen ellos Cuando conozcan este lugar precioso Que les va a encantar Y miren chicos Ya llegamos al cenote Donde sí nos podemos bañar Y este se puede decir Que va a ser el primero Va a ser el primero de ellas Y Josmar Bueno, Josmar ya sí conoce algunos Pero vamos a ver qué les parece Y yo quiero ver esas primeras impresiones Porque chicos Este es enorme O sea, miren Va desde acá O sea, está espectacular Miren Aquí me voy a meter Ay, su azul Vieron que es enorme El agua Lo espero Miren, aquí ya está la señora Metido sus piecitos ¿Qué tal el agua? ¿Está fría? Sí Pero sabroso, ¿verdad? Es como el picante mexicano Pica, pero pica sabroso Es igual Está fría, pero fría sabroso Y bueno chicos Ya estamos acá Disfrutando de el cenote Y díganme ustedes Cómo lo están pasando Y resulta que en el cenote Obviamente que también Se pueden hacer amiguitos Y conocimos a una pareja De Veracruz Que se van a suscribir Al canal, por cierto Y por ahí están Nuestros amigos Así que chicos Así como la pareja De Veracruz Se va a suscribir Al canal Ustedes también Suscríbanse al canal Para que se sigan Enterando de más aventuras Y listo Ya disfrutamos De el primer cenote Ahora sí Nos vamos a ir Al segundo Que ese también A mí me encanta Porque es como Súper abajo Los dos son diferentes Pero están preciosos Y miren Acá están todos Así que chicos Ya les dejé Un súper dato Si quieren venir Con su familia Esta es una súper opción Porque miren El lugar está económico La entrada son 180 pesos Bueno depende Más o menos De lo que ustedes quieran Les voy a dejar ahorita La entrada como tal Cómo va toda la cosa Pero si quieres venir Con tus papás Con tus tíos Con tus primitos Con quien ustedes quieran Este lugar está Para toda la familia Y acá estamos chicos Con nuestros amigos Veracruzanos Cuéntenos Qué les parece la experiencia Excelente Un lugar familiar Visítenlo Y acuerden Like, like, like Sigan Miren, miren Está mi estatura Gracias, gracias Oigan Ya bajamos Y Lu está Que no se lo cree No, o sea Está increíble Está increíble Es precioso Este a mí también Me encanta O sea El otro es bello Pero que este Creo que es mi favorito Pero ya se los voy a enseñar Y listo chicos Ya casi casi Termina esta experiencia Pero estuvo maravillosa La hacienda Campepen Es uno de mis lugares favoritos Acá en Homemoon Chicos O sea Súper mega Hiper recomendado Al punto de que Si vienen amigos Yo los quiero traer para acá Así que ustedes Que son mis amigos virtuales Ya saben que chicos Súper, súper recomendado Cinco horas después Y ya nos cambiamos Ya somos otras personas Ya estamos arreglados chicos Ya casi nos vamos De la hacienda Pero antes Vamos a preguntarle A nuestros amigos Qué tal la pasaron Hola Ya nos despedimos De aquí De este bello lugar Me encantó Está excelente Visítenlo Está increíble Tienen que ver los cenotes Yo creo que No, van a quedar fascinados De verdad Tienen que venir No se lo pierdan Oh my God Thank you Muy lindo todo Y aparte de eso De que en familia O sea Uno puede pasarla Súper excelente Así que está súper recomendadísimo Y bueno El tercer cenote Es lo máximo Qué ánimo Qué preparación Ya vieron que La pasamos súper chévere Y me encanta Poder tener esos momentos Porque ustedes saben que Mi familia no está acá En Yucatán Ni siquiera está en México Y que vengan a visitarme Como que me encanta Me encanta Cumplo mi sueño De guía de turismo Como que enseñar Lo bonito que hay acá Y eso está súper chévere Ya les dejé Un buen dato Que es la hacienda Acá en Pepe Ahora sí Vámonos a comer Porque la barriguita es buena I've seen a lot of change